En el comando del Departamento de Policía Magdalena Medio, el Gobierno Local y la Fuerza Pública analizaron las cifras de seguridad de los dos últimos años en el municipio. Aunque los asesinatos disminuyeron en un 60% y la extorsión en un 91%, el hurto sigue siendo el delito que más le preocupa a las autoridades. En el 2016, que cerramos, infortunadamente, con 32 asesinatos, pero veníamos de 64 en el 2015, en el 2017 fueron 28 asesinatos, 4 menos y este año, en lo que va corrido el año, llevamos 8 y en la misma fecha del año pasado llevamos 20. Una cifra se ha reducido ostensiblemente. Los ocho homicidios menos que en este 2018 se han registrado en comparación con 2017 tienen que ver con bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico. Lógicamente nos viene afectando lo que es sobre el hurto. El hurto nos ha venido golpeando duro, pero ahí también hay tareas y hay nuevas acciones y esperamos a terminar el año con una cifra bastante favorable y lo que se busca precisamente es tomar correctivos a tiempo. El encuentro permitió además evaluar el plan de inversión por el orden de los 4 mil millones de pesos para fortalecer la seguridad en Barranca Bermeja. A través de los recursos vía municipal, llámese del FONSET o llámese el Acuerdo 028, van a ser unas inversiones que superan los 4 mil millones de pesos y queremos precisamente de manera concertada invertir ese dinero que nos permita mejorar la seguridad ciudadana que a la cual estamos trabajando y lógicamente también en un tema de una ciudad mucho más cívica. Esas mesas de trabajo en las que se definen y coordinan los proyectos de seguridad para el municipio se vienen adelantando desde hace varias semanas.